Las cabezas de las bestias serán negras y enormes y sus ojos estarán rojos por la sangre de criaturas vivientes. Y toda Babilonia se alzará y aparecerá una serpiente de tres o cuatro cabezas y la tierra se convertirá en una masa blancuzca. Y las cabezas de las siete bestias negras dispararán de nueve kilos, no de dos, ni de cinco, ni de siete, sino de nueve. Y la empuñará contra todos los pecadores, como ese de ahí que me está mirando. Y en la cabeza llevará un cuerno y doce cascabezas. Se vería su siervo y en verdad os digo que habrá rumores de que las cosas van mal. Y se producirá una gran confusión entre las gentes. Y nadie sabrá dónde está nada. Y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rapia y una especie de correa. Ahora, en esa hora, el amigo perderá el martillo de su amigo. Y los jóvenes no tendrán ni idea de dónde están las cosas que sus padres, que sus padres habían guardado allí la noche antes a eso de las ocho. Está escrito en el libro de Omane. ¿Alguien lo ha leído?